Mar Nava, un reconocido creador de contenidos de la ciudad de Valledupar, fue amenazado por un sujeto a bordo de una motocicleta. Ayer desde muy temprano, cuando iba saliendo de mi bicicleta a hacer unas vueltas al mercado, se aproxima una motocicleta, un hombre en una motocicleta y me hace una amenaza que deje de hacer ese tipo de contenido o no pasaba de este año. Después me dijo, ojo, como una advertencia. Y eso de verdad me afecta mucho emocionalmente a mí y a mi familia, esa incertidumbre de lo que está ocurriendo simplemente por hacer este tipo de contenido, estas denuncias públicas. Yo digo que lo más probable es que haya sido por los más recientes videos que hice, uno por las denuncias del alumbrado público o por uno que le hice al presidente, donde decía Chao Duque. Y bueno, vamos a esperar qué ocurre con esta situación tan triste, digamos, en este caso. A raíz de esta situación, ¿piensas dejar de crear contenidos tipo denuncia? No, vamos a seguir haciendo ese tipo de contenido, esa denuncia, pero con un acompañamiento, con un apoyo tanto de ciertas entidades y de muchos seguidores que me están brindando la mano. Bueno, fuera de micrófono me comentabas que recibiste el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa, más conocida como la FLIT. Háblanos un poco de este apoyo que has recibido por parte de esta organización. De verdad, quedé sorprendido cuando se comunican conmigo ayer en las horas de la tarde desde Bogotá, brindándome el apoyo. Y es muy importante para mí, para seguir en lo que estoy haciendo, sentir ese tipo de respaldo, no tanto con el contenido de humor, sino también que me vean como un tipo de periodismo. Y recibir ese respaldo es muy importante, de verdad. Me impulsa a seguir haciendo lo que estoy haciendo hace más de un año y dos meses. ¿De dónde te nació la idea de crear este tipo de contenidos, tipo denuncia? Esto nació, yo vengo haciendo contenido hace como años y tres meses. Me volví viral con una narración, de ahí creé una página. Y la gente siempre me escribía, por la forma como hacía yo el contenido, el humor, que si les podía colaborar con ciertas denuncias. Ahí fue cuando realicé mi primera denuncia, que fue el vertimiento de agua frente a Salud Total. Me metí en esa agua y lo bauticé como el jacuzzi público vallenato de Valledupar. Y esa nota se volvió viral a nivel nacional y de ahí seguí haciendo ese tipo de contenido y denuncia gracias a la ciudadanía que me mostraba cada uno de los casos. Oye, mire este reguero de agua, ¿qué ves? Ah, mira, pura agua limpia. Oye, en la carrera 11A con calle 12. Dios bendito. Oye, se parece a la cicla de Marnava. Oye, ¿qué hace ahí? Nada va a ver, mi hermano. Estoy aprovechando que el agua está saliendo gratis aquí, vea. Oye, amigo. Estoy lavando motos, estoy lavando chimene. ¿Estoy lavando motos? Estoy lavando motos. ¿Cuánto vale la lavaita? Dame cinco barras y las pones ahí. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, hermano? Oye, mira. Estamos lavando motos, chimene, aprovechando, mi padre. Oye, mire, ve, pura agua limpia, potable. Póngala ahí, déjame ahí, déjame ahí. Oye, déjela ahí. Oye, hacerle una invitación a la entidad de competentes que no sé solucione esta problemática en la ciudad, ya que muchos barrios se encuentran con escasos fluidos de agua limpia, potable. Oye, pero mira agua. Oye, compadre, estoy aprovechando porque recibo aquí me dio en 85 mil pesos. Estoy lavando esta chimera aquí aprovechando. Ay, gratis. Oye, aquí así han lavado chismes, hermanito. Han lavado chismes, motos, carros. El agua está llegando caro y voy a aprovechar. Me dijeron, aquí hay una... Mira, es que se ha lavado un chismero ese hombre, ve. Se puso la 10 en la casa lavando los chismes. ¡Ey! Volvió Don Julio a Supergiro Cesar. Registra tus compras de Chance y Beplay. Participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. Participa ya. Aplican condiciones y restricciones. Para que quilos cuando hay superquilos.